El baleón al barando se me reventa el barzón y siempre hay un mandato Cuando acabe de piscar Vino el rico y lo partió Todo mi mar se llevó, mi mamá me dejó, me presenta aquí la cuenta Aquí debe veinte pesos de la venta de los huevos, cinco pesos de saquen Cinco pesos de coquitas, tres pesos de no sé qué Pero todo se da cuenta, a más de uno de este real es que hay que hacer en la cuenta ¿Cuánto debo de que te toque? No le pagaste a la hacienda Ahora vete a trabajar pa' que siga sabonar Como más me quedé pesando así no sigan los dioses, que por lo que sigo el cuento Lo mismo se llevó para su maldita troca Se me reventa el barzón y siempre hay un mandato La muerte no tiene día, si se le ocurre ahora llega Al mundo viene a gozar, la vida mientras se pueda Y entierrenme con la banda, el día que yo me muera Unos litros de destal en mi cajón lo quisiera Tal vez en el más allá se valgan las borracheras Como me gusta tomar, yo tomaré donde quiera Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando Y entierrenme con la banda, y allá me estaré escuchando